¿Qué tal niños y niñas? Comenzamos un nuevo video a los tiempos Me reporto por esto amigos A ver amigos Están buscando una motocicleta para salir de ruta Fin de semana, ya sea el asfalto Darse un brinquito por ahí al doble propósito Un poco de tierra, baches Todo eso, amigos les traigo la moto Indicada y por un precio Menos de los 3 mil dólares Así que acompáñenme, al final del video estaré dejando el precio Y comenzamos amigos ¡Suscríbete al canal! A ver niños y niñas Con ustedes la Rally 300 Como pueden observar Es un modelo doble propósito Vamos a empezar con estética amigos A ver, vamos a ver que nos viene Viene con una cúpula Protectores Viene ya con su baúl Con su parrilla Incorporada Lo que es mejor Viene con un slider Y los faros ya desde el fabrico Algo que sí hay que tener en cuenta Que los sliders son los convencionales Ya que no tenemos los cicletas Lo que no le ponen por esta altura Le están mandando los sliders Pero bueno A ver Vamos viendo El asiento Es de un solo asiento A partir de aquí se asemeja como si fuera asiento de doble nivel Súper suave, súper suave el asiento También este protector Caso de una caída Y el casco golpea aquí amigos Viene ya con el portacelular Lo que sería en cuestión de estética amigos Vamos a ver en cuestión de las maniguetas Miren Para las luces de alta o bajas Viene ya incorporado luz de parqueo Direccionales El pito En este lado de acá solamente viene el botoncito de corte corriente Y lo que sería el arranque amigos A ver Algo que viene diferente a esta moto Miren Con que viene Ya pues para Contener tu música Contestar llamadas Todo eso ya viene incorporado negociazo Ahorros A ver Vamos con lo que es el Tablero Tablero digital Vamos a color Vamos con un sol fuerte Y si se puede apreciar Se puede apreciar que viene Que viene el indicador de combustible De devoluciones Aquí tenemos el odómetro Aquí nos marca el neutro Nos marca la marcha en Granada Y aquí sería el El puente a kilómetros Acá tenemos el botoncito para las Direccionales Bueno Serían los indicadores en este caso Una parte de aquí Esto no hace ninguna función A ver Vamos a ver lo que es cuestión de iluminación Como sabemos Esta motocicleta es 100% LED Vamos a ver Lo prendemos Bajas LED Yates ¿Sí? Vamos a ver Parece que tiene la luz de guía Sí, mira Puede ser los Los ojitos Lo que son direccionales Completamente LED Entero y posterior Vamos a ver Vamos a poner las de parqueo Miren Funciona espectacular Ahí está Miren las exploradoras Como Como funciona También tiene luz En el protector De las maníbulas A ver Vamos a hablar Respecto a la extensión Color doradito Buenito color Bajas invertidas Recorrido No tenemos la ficha técnica todavía Pero vamos a aproximadamente Unos 20 centímetros Esto trae Ventajas Y desventajas Suspensión Posterior Este es Un monoshock Central A ver Suspensión Al ser grande Tiene ventajas Y desventajas Una de las ventajas ¿Cuál es? Que cuando tú entras A hacer trocha Ingresa Caminos de tercero Tiene que la suspensión Al ser grande Va a ser súper suavita Súper suave No vas a sentir Puedes saltar una piedrita Puedes Pasar un Hueco Unas piedras Cualquier cosa De eso No vas a sentir Pero Cuando tú salgas Aquí está Ahí esto Te va a dañar Te va a desequilibrar En las curvas Sobre todo Vas a perder La estabilidad Con esta suspensión En cuestión de seguridad Temos que ya está Cuenta con discos De freno delantero Y posterior Como pueden ver Estos son discos flotantes Acompañados por una mordaza De doble pistón De color verde De color llamativo Al igual que el posterior Tenemos un disco de freno Con una pinza Mordida Y un solo pistón A ver El largo delantero Y posterior Son de radios La medida del delantero Es de 19 pulgadas Media de la llanta Es de 90 90 19 Y la posterior Es de 17 Con medida 110 90 17 Como pueden ver El labrado de la llanta Ya viene siendo Doble propósito A ver En cuestión de este motor Es un motor 300 Con el serapicha técnica Pero reales Son 273 Y este nos estaría Generando Aproximadamente 24 caballos De fuerza Y detiene su contrapesa Aparte de aquí Esta nos ayuda Con un Rallador de aceite Me recuerda Que el rayador de aceite No nos da fuerza No nos da potencia No nos da velocidad Lo que nos ayuda Es a mantener La temperatura De la aceite Este motor Está acompañado Por un carburador Con la marca DELI PZ32 Que es suficiente Para mantener A este Motorcito Envioso A ver Esta motocicleta Cuenta con una caja De 6 manchas Como es el estándar Primero para abajo El resto para arriba Es lo que sería Cuestión al motor Ahora Lo que le acompaña Este motor Para un sonido Delicioso Miren esto Este tubo de escape Punto de escape Ventaja de esto O por qué Lo diseñaron De esta manera Sencillamente Es porque Cuando tú vas a hacer Trocha Tienes mucha agua En la agua A ver si llega Hasta por estas partes Aquí Y tú no te va a ingresar Al tubo de escape Vamos a ver Por qué lo diseñaron Así A ver Vamos a escuchar El rugir De esta motocicleta Vamos a ver A ver Trae neutro Vamos a ver Escuchen el sonido Ese es el sonido De esta motocicleta A ver Niñas Esto es todo Respecto a esta Motocicleta Tiene un diseño Super lindo Super bonito Ahora Les hago Una pregunta amigos ¿Estarían Ustedes dispuestos A pagar 2500 dólares Por esta motocicleta Con suspensión Super buena Tiene ya Con todos Como vieron Sliders Luces Iluminación Completamente LED Viene ya Con su Con su baúl ¿Vale o no vale La pena Por 250 dólares? Desde mi punto de vista Excelente Algo que no les había contado Es el tamaño De la motocicleta Una estatura Mínima Para esta motocicleta Para que no tengas problemas Sería de 175 Amigos Ya que la altura Del asiento Son de 91 milímetros De alto Amigos Así que amigos Tenen like Suscríbanse Comenten Déjenme saber Qué opinan De esta motocicleta O de qué otra motocicleta Les gustaría que ver Les recuerdo Que esta motocicleta La pueden encontrar En Alemotes Importadora Ubicados en la ciudad De Quito La tatunga Ambato Y el Puyo Amigos Y eso es todo Hasta la próxima Buenas rutas Amigos Están Impresor Amigos T